Ocho remedios naturales que puedes usar Y Dios los hizo para ti Ocho remedios naturales que puedes gozar Serán bendición a tu salud Recibir los rayos del sol Beber agua limpia y sonreírle a la vida Dejar todos los vicios Hacer más ejercicios, comer mucho mejor Y respirar el aire que Dios nos da Y vivir confiando en Dios Ocho remedios naturales que puedes usar Y Dios los hizo para ti Ocho remedios naturales que puedes gozar Serán bendición a tu salud Recibir los rayos del sol Beber agua limpia y sonreírle a la vida Dejar todos los vicios Hacer más ejercicios, comer mucho mejor Y respirar el aire que Dios nos da Y vivir confiando en Dios Y vivir confiando en Dios